¡Ah! Te apuraste mucho para contestar, ¿eh? No, pero es una noticia que si vos la supieras, no la dejarías pasar. ¡Uy! ¿Tuya? ¿Y de alguien más? ¿Famoso? ¿La otra persona? ¿Cuántas hay que hacer? ¡Ja, ja, ja! ¡Opa! ¡Ah! ¿Verdad cómo se ríe el ocular? Sí, 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 lo veo. ¿Es algo, tiene algo que ver con un rumor que escuché? Uno escucha muchas cosas. ¿Lo digo lo que escuché? Por las dudas, no. ¡Ja, ja, ja! Claro. ¿Cuántas tiene que hacer? Dieciocho. Es que es horrible, doctor. No sé, no sé, no sé. ¿Se tienta? Sí. Mirá cómo le va creciendo la encía hacia el costado de la boca. ¿Viste? Sí, mirá, hay más. Es como que no tiene nada de encía en el medio y se le va enciando todo. ¿Preparado? Diecisiete. ¿Preparado? ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos! Diecisiete. Una. Dos. Vamos, ¿eh? Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Diez. Once. Doce. Trece. Vamos, vamos. Catorce. Vamos, vamos. Quince. Dieciséis. Diecisiete. Qué bien, Hernán. Muy bien. Vamos todavía. Excelente. Muy bien. Mirá la red. ¿Qué me miras? Hoy... vicio. No. No. Gracias.